Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy estamos en el día 18 del estado de emergencia, hoy es el día 2 de abril, y en el transcurso de la mañana hemos tenido una amplia reunión con el premier, con el ministro de salud, con el ministro de defensa, ministro del interior, ministro de transportes y comunicaciones, pero con un grupo de profesionales, científicos, altamente calificados, que es el soporte de prospectiva COVID del Ministerio de Salud. Hemos dicho que esta tarea grande que tenemos de enfrentar esta enfermedad no es una tarea que la puede hacer solamente el Ministerio de Salud, incluso no solamente el gobierno, tenemos que hacerla todos. Es un reto muy, muy grande el que hemos asumido todos los peruanos para enfrentar de la mejor manera el combate al virus COVID-19. Para ello, ayer presentamos a un grupo de profesionales de la salud que han conformado este comando del COVID-19 para que podamos tener una respuesta articulada de todo el estado. Y ahí está el Ministerio de Salud, de Salud, las Fuerzas Armadas, la policía, las clínicas privadas, todos juntos para tener una buena respuesta. Pero tenemos que evaluar cómo va la evolución. Yo todos los días, y ese es mi compromiso ante el pueblo de todo el país, a todos los peruanos y peruanos, aquí yo estoy dando cuenta de cómo va la evolución, cómo estaba prevista la evolución inicial, que nos preocupó cuando recibimos esta información de sobremanera, pero también qué medidas debíamos tomar para que esa tendencia la cambiemos. Y por eso, desde el inicio, estamos cambiando y tomando decisiones para que los resultados sean los mejores. Que va a generar esta enfermedad, daño va a generar. Pero el esfuerzo que estamos haciendo con las decisiones que tomamos es tratar de disminuir todo lo posible el daño en la salud, en la pérdida de vías humanas, en todos los aspectos, en la economía, en la sociedad, y eso nos lleva a estar evaluando permanentemente la situación. Hoy día tuvimos esta reunión con profesionales del grupo Prospectiva, que ha reunido el ministro de Salud y que obviamente profesionales que muy solicitos y responsables dan todo su apoyo para darnos la mejor información. Son ocho personas los que integran este grupo. Está, por ejemplo, el economista Farid Matuk. Él es economista de la Católica, tiene un posgrado en Canadá. Y además también, todos recordamos que fue jefe de INEI. Está también el epidemiólogo Andrés Willy Lescano. Él no solamente tiene formación en las ciencias de la salud, él tiene maestría, PhD en epidemiología, pero también él es ingeniero de sistemas. A Willy Lescano tiene la combinación del conocimiento de la enfermedad y además también tiene toda la preparación de carácter estadístico, numérico, a través de su formación complementaria. Está también el doctor César Cárcamo. Él es médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia con maestría en salud pública. En la Universidad de Washington, maestría y doctorado, perfectamente. Luego tenemos al doctor Antonio Quispe Gutiérrez, también aquí presente, nos acompaña. Él es médico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y también tiene maestría, doctorado, específicamente en el tema de esta enfermedad en general. Está el médico investigador de la Universidad Cayetano Heredia, Moisés Rosas. Él es magíster en salud pública y salud global. Entonces, adicionalmente no están aquí presentes porque están haciendo otras labores actualmente, pero son parte del equipo. El médico Luis Cordero. Está también el médico César Munayco. Y también el señor José Magallanes. Es realmente un equipo de mucho conocimiento académico, pero conocimiento complementado con una gran experiencia profesional, que permite tener una información realmente sólida, que es la base en un aspecto para las decisiones que venimos tomando. ¿Y cómo va la evolución? Vemos que se han tomado hasta el día de ayer 16.518 pruebas, de las cuales han dado resultado negativo 15.104 y positivo 1.414. Es decir, ha habido un incremento de 91 nuevos casos. Los positivos, más o menos, están en el orden del 8.5% de las pruebas totales realizadas. Comenzamos al inicio, hace dos semanas, con un porcentaje de 6%, luego subimos a 7% y eso es la tendencia que veníamos esperando. Ya hay 189 personas hospitalizadas, de las cuales 51 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos de los diferentes hospitales, principalmente aquí, en la ciudad de Lima, pero también hay pacientes que están hospitalizados en varias regiones del país que tienen incidencia del virus COVID-19. Pero también hay que resaltar que ya más de 500 personas, 537 exactamente, ya están dadas de alta, es decir, ya están dadas como sanas. Conforme esta enfermedad va evolucionando, hay nuevas personas que tienen el virus, pero hay personas que lo tuvieron y desarrollaron la enfermedad y que ya están curadas. Luego hay que manifestar que ayer la información que nos da la Policía Nacional es que continúa una gran cantidad de detenidos, de gente irresponsable que no cumple con las indicaciones y lo que está dispuesto. Y pareciera que son las mismas regiones las que permanentemente están en los primeros lugares de este ranking, que no es recomendable liderar, que son de personas detenidas. Está siempre Lima por la cantidad de población en primer lugar, pero muy seguido de cerca de la libertad y de Piura. Entonces, definitivamente hay que siempre llamar la atención y continuar con este trabajo para cumplir el objetivo. Lo que yo quisiera hoy día dar a conocer como el anuncio más importante en base a la decisión que hemos tomado es que vamos a tener una variación de las características de la restricción en estos últimos 10 días que quedan hasta el 12 de abril que concluye esta segunda etapa del estado de emergencia. Se ha evaluado con los expertos y ellos han analizado cuál es la evolución de la enfermedad, comparándola primero con cómo hubiera sido la evolución de la enfermedad si no hubiéramos hecho nada. Solamente nos enteramos que ya se evidenció la presencia del coronavirus en el Perú y no hubiéramos hecho nada. Han evaluado qué resultados tenemos con las medidas que hemos implementado en el país. Es lo que llaman a la curva, han dado lo que llaman la técnica del martillo, es decir, tratar de aplanar, de achatar la curva para que el pico sea más bajo de la cantidad de personas que día a día van declarándose como positiva para que podamos nosotros responder de manera adecuada. Entonces, el martillo que hemos dado a la curva para tener mejor control de la evolución de la enfermedad ha tenido buenos resultados, pero no lo que quisiéramos. Entonces, lo que recomiendan, y hoy día hemos estado en una larga jornada de análisis y trabajo, es darle un segundo martillo a la curva para que entre a lo que estamos esperando. Y eso es quizás lo que yo quisiera explicar. Y un gráfico aquí es muy claro. Y a veces explicar con cifras, con números, con porcentajes, no necesariamente todas las personas lo entienden. Y queremos que esta explicación lo entendamos todos los peruanos. Y un gráfico es bien sencillo, y me van a permitir trasladarme al gráfico para explicarles a todos ustedes. Miren, este es el eje del tiempo. Acá está el 6 de marzo. Recuerden ustedes que el 6 de marzo fue el día que se determinó el primer caso positivo en el Perú. 6 de marzo. Y ahí está la línea del tiempo. Y aquí está la línea de las personas que se van infectando con el virus, que se van contagiando con el virus. Entonces, la evaluación que hacen los expertos es, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada? Hubiéramos tenido esta curva de crecimiento de la cantidad de personas positivas. Es decir, un rápido ascenso en el número de personas positivas. Que es lo que se ve en otros países y que vemos nosotros, incluso por los medios de comunicación, por la televisión, vemos que se ha salido de control el manejo de la respuesta a esta enfermedad, porque precisamente se ha permitido que la curva continúe con un número que se duplica en infectados cada dos días. Y luego estaríamos, pues, por aquí, subiendo, subiendo, subiendo hasta este pico. Pero también el 6 de marzo, cuando evaluamos con el personal del Ministerio de Salud, dijimos, ¿cuál va a ser, cuál es nuestra capacidad de respuesta? O sea, ¿cómo podemos nosotros responder los casos que se presenten? Y ahí, en ese momento, evaluando la capacidad de los hospitales, de las clínicas, vimos que teníamos listos para poder atender aproximadamente 100 camas de cuidados intensivos. Entonces, eso era lo más preocupante en esa oportunidad, que nuestra capacidad de respuesta era solamente de 100 camas de cuidados intensivos. En el Perú hay más camas de cuidados intensivos, pero ya están ocupadas para otras enfermedades. O sea, disponible, juntando Salud, Minza, Lima, provincias, se tenía disponibilidad de 100 camas para cuidados intensivos. Y miren cómo iba la curva. Íbamos a tener más o menos 8 a 10 veces más necesidad de lo que podemos atender. Todo lo que está encima de esta línea punteada, no íbamos a poder atender, no íbamos a poder. O sea, la capacidad de respuesta del país, del sistema de salud, iba a ser rebasado. Entonces, es aquí donde nos plantean que hay que hacer la técnica del martillo, es decir, qué medidas hacemos para que esta curva se achate, o sea, baje. Y entonces, fue el estado de emergencia y las restricciones de la movilidad. Porque en la medida que no haya movilidad de las personas, estamos evitando que el virus se mueva. Y es lo que hacíamos, evitar que el virus se mueva. Lo que hemos logrado, que esta curva, más o menos de color naranja que está acá, la convirtamos en una curva que es la curva azul. Es decir, con el martillo que se aplicó a la curva, con las medidas que todos estamos respetando, que todos, o no todos, la mayoría de la población está respetando, hemos logrado que esta curva sea azul. Entonces, estamos un poco distanciando en el tiempo la evolución de los casos positivos. Y ya no vamos a llegar hasta este pico, si no vamos a llegar hasta este pico de cantidad de personas que se enferman, que se hospitalizan y que algún porcentaje de ellos llega a cuidados intensivos. ¿Y qué adicionalmente hemos hecho? Hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que la capacidad de respuesta como país ya no sea solamente de 100 camas UCI, sino hemos comprado, hemos habilitado, ahí está el hospital de Ate, las torres de la Villa Panamericana, comprar equipos, hay unos instrumentos legales para que permita contratar personal, porque lo más importante finalmente es el personal. Y entonces, ahora estamos en una capacidad de atender hasta 500 personas que lleguen a cuidados intensivos. Hemos quintuplicado, hemos multiplicado por 5 la capacidad de respuesta que tenemos como gobierno, como Estado, como país. Por 5 hemos multiplicado, y además de multiplicar por 5 la capacidad de respuesta, hemos bajado este límite, a donde iba a llegar como tope, a este límite. Pero sin embargo, lo que nos han presentado y justificado científicamente los expertos, es que todavía hay un sector aquí que podría estar generando diferentes problemas de atención, incluso con personas que fallezcan por falta de una capacidad de respuesta. Entonces, la propuesta es que esta curva tenemos que lograr que baje un poco más. De la curva naranja, que era la que teníamos y no hacíamos nada, hemos pasado a la curva azul, que es la que estamos siguiendo, estamos por acá. Como hoy lo hemos dicho, estamos todavía en ascenso, no hemos llegado al tope, estamos en ascenso y vamos a seguir subiendo, subiendo y vamos a llegar hasta acá. Pero los expertos, y obviamente con el Ministro de Salud, que es el que lidera todo este sistema, dice, hay que darle a esta curva un segundo martillazo, para achatarle un poquito más la curva. Entonces, pasemos de acá a acá, para tratar de que nuestra capacidad de respuesta como Estado, sea igual al nivel máximo que llegue la curva. Eso es lo ideal y tenemos que hacer todo esfuerzo para llegar a ese objetivo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Está claro cuál es el objetivo de bajar la velocidad de contagio y aumentar la capacidad de respuesta. Entonces, a eso nos tenemos nosotros ahora que abocar. Por ello, ya hoy, inmediatamente después de esta explicación y este sustento que nos han dado, hemos aprobado un decreto supremo, que a todas las medidas que ya están vigentes vamos a aumentar solo una. Tenemos que lograr que menos gente haya en las calles todos los días. Y hay experiencias en otros países que vemos que están resultando con resultados positivos. Hay dos formas de lograrlo. Hay algunos países que están permitiendo que días intercalados de la semana circulen solamente las personas que tengan en su documento de identidad y el otro día número impar. Es una forma de lograr que bajemos al 50% el movimiento de gente durante las horas que pueden circular. Desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde en casi todo el Perú y dentro de las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto. Ahí en ese horario la gente podía salir solamente para tres cosas. Para ir a comprar alimentos, para ir a comprar medicinas o ir al banco. Pero podían salir todos. Nosotros aquí en este decreto supremo estamos dividiendo prácticamente en dos a la población. Y hay otros que han dividido en hombres y mujeres que puedan salir intercaladamente seis días de la semana. Consultando sobre la necesidad de esta medida, hemos llegado a la conclusión que es necesaria para dar este segundo martillazo a la curva y lograr esa coincidencia entre el máximo número de casos que vamos a alcanzar con la capacidad de respuesta que tenemos como país. Entonces sí tenemos que hacerlo. Y luego le hemos consultado al ministro del Interior y al ministro de Defensa ¿Cuál es la forma más práctica? Porque ellos tienen que hacer el control. En las calles, en general en las ciudades, ellos hacen el control. Y ellos determinan que no sería conveniente que sea la restricción por número que termine el DNI porque tendrían que estar pidiendo a cada ciudadano su DNI para verificar. Y entonces entrarían a romper una de las reglas para evitar el contagio, es decir, la separación. Porque si yo quiero verificar, tengo que pedirle a cada ciudadano, a ver, dame tu DNI para ver si te corresponde salir hoy día. Mucho más fácil es el control visual dividiendo a la población en hombres y en mujeres. Y entonces el decreto supremo que ya hemos aprobado y que en horas de la tarde lo publicamos en edición extraordinaria del peruano para que a partir de mañana sea vigente. Bueno, lunes, miércoles y viernes solamente podrán salir a las calles para cumplir con lo que está establecido en el decreto de estado de emergencia, los varones. Lunes, miércoles y viernes solamente los varones. Martes, jueves y sábado solamente tienen permitido la circulación las mujeres. Esta restricción será hasta el día domingo 12 de abril. Y los domingos la restricción es para todos. O sea, ni hombres, ni varones, ni mujeres pueden circular. Nos quedan solamente 10 días. Hagamos este esfuerzo adicional para lograr entrar en esta curva y podamos tener el control de la evolución de esta enfermedad. Van a seguir habiendo personas positivas, y quizás más ahora, porque tiene una meta ambiciosa el ministro de Salud para pasar de las 1.500 pruebas diarias que hacemos actualmente a 12.000 pruebas diarias. Entonces, si hacemos más pruebas, van a haber siempre más o menos el mismo porcentaje y entonces aparentemente va a haber un incremento. Pero está dentro de lo que está establecido en las proyecciones que se ha hecho. Pero tenemos que hacer este esfuerzo adicional, como han llamado los propios profesionales, este segundo martillazo a la curva. El primero tuvo efecto, pero necesitamos uno más para entrar dentro del límite de la capacidad de respuesta del gobierno. Esto entra vigente a partir de mañana. Y como mañana es día viernes, solamente podrán circular los varones, no las mujeres. Y al día siguiente, el sábado, solamente podrán circular las mujeres. Entra en vigencia. Y ese es el último esfuerzo que pedimos a todos para juntos poder enfrentar de manera adecuada este virus. Porque por ahí he visto que también corren redes algún otro tipo de medidas que con muy mala fe se transmiten sin ninguna base y sustento. Por ahí alguien está circulando de que a partir de mañana, pasado mañana, va a haber lo que dicen. Toque, queda las 24 horas por dos semanas. Eso es imposible. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Y cómo se alimenta la gente? ¿Y cómo se atiende? Todas las medidas que hemos dado tienen racionalidad, tienen sustento y tienen un análisis práctico para que se lleven y sean efectivas. En consecuencia, esta es la medida adicional a la que hemos tomado y esperemos nosotros que hasta el 12 de abril lleguemos a cumplir la proyección que se ha propuesto. Así que me parece que esta información que van a tomar conocimiento por intermedio de los medios de comunicación es sumamente importante y con el sustento adecuado vamos a justificar para el cumplimiento, como lo hemos hecho con todo el esfuerzo y el compromiso de la ciudadanía desde hace 18 días que empezó el estado de emergencia. Un tema adicional, comunicarles que ayer se publicó, como hice conocimiento, el decreto de urgencia que disponía que más de 3 millones de peruanos que habían aportado al fondo privado de pensiones a la AFP podían retirar hasta 2.000 soles. Y eso ya las propias AFPs en coordinación con los bancos están haciendo la parte operativa, seguramente a partir de la próxima semana ya será posible hacer efectivo, pero es en abril, es decir, tiene que ser ya a partir de la próxima semana la disponibilidad, la entrega de estos cerca de 4.500 millones de soles que significa el monto que van a ir a 3 millones de peruanos que son los que hicieron aportes más bajos, es decir, que ganaban menos y en consecuencia son los que tienen más necesidad. O sea, del universo de 6.600.000 aportantes, estos 3 millones son los que realmente requieren un apoyo en esta etapa de emergencia. Hemos tomado conocimiento que ayer la Junta de Portavoces del Congreso de la República ha aprobado un dictamen que permite retirar otro monto a los aportantes de las AFPs. Nosotros, como hemos dicho, respetamos a los poderes del Estado, al poder legislativo, pero les pedimos con mucha humildad, les pedimos con mucha sinceridad, ayúdenos todos, también el Congreso, a superar esta situación. Miren todo el esfuerzo que estamos haciendo como Poder Ejecutivo, miren todo el esfuerzo que le estamos pidiendo a los 32 millones de peruanos. No pongamos en riesgo el esfuerzo que estamos haciendo con alguna medida que estoy seguro que con la mejor voluntad puede generar algún tipo de distorsión en la visión integral que tenemos para atender esta situación. La medida que está en proyecto para ser aprobada por el Congreso más o menos alcanza a posilitar la entrega a estos aproximadamente 6 millones de aportantes, ya sería menos porque a 3 millones ya directamente, nosotros con la norma que ya hemos dado, hay 1.400.000 que le permite retirar todo, permitiría retirar más de 30.000 millones del sistema. Y ahora que necesitamos el esfuerzo de todos para que una política integral desde el punto de vista de salud, que hemos explicado desde el punto de vista social, punto económico, lograr nosotros tener las mejores condiciones para dar el siguiente paso. Inmediatamente terminemos y superemos la etapa que hemos visto en las curvas que he mostrado, inmediatamente tenemos que hacer una ambiciosa recuperación económica. Y ahí requeremos, por ejemplo, los fondos de tesoro, que ya la próxima semana queremos que el Ministerio de Economía y Financia pueda negociarlos para atender los recursos necesarios. Hay medidas que directo o indirectamente puedan afectar esta visión integral. Aquí lo conveniente en una etapa de emergencia como estamos es que todas las medidas sean considerando que estamos en una situación de emergencia, que estamos todos en una situación de crisis. Entonces, todas las medidas deben ir en ese objetivo. ¿Cómo y de qué forma estamos aportando a salir de esta situación de emergencia? Entonces, si vamos a usar la CTS, es para salir la emergencia. Si nosotros hemos permitido que haga una evaluación e integrar el Ministerio de Economía y Finanzas para que atienda tres millones y medio de hogares vulnerables que requerían un apoyo económico, lo estamos haciendo en el contexto de la emergencia. Si hemos dado más de 200 millones de soles a los municipios para que puedan convertirlos en vibres, para entregar a las personas y familias más vulnerables en el concepto de estado de emergencia. O sea, cualquier decisión que se tome en estos días, en estas semanas, tiene que ser en ese concepto que estamos en un estado de emergencia. Y en el caso específico de las AFPs, ayer lo he dicho, y asumir un compromiso público con la Nación, que inmediatamente pase y estemos en la parte baja de la curva, vamos a plantear la reforma integral del sistema de pensiones. El privado y el público. Ha llegado el tiempo de hacer un planteamiento. Y hagámoslo juntos con el Congreso. Pero las medidas que hagamos en el intermedio, que sean para atender la emergencia. Esta medida, si aprueba el Congreso, ¿qué consistiría? Por ejemplo, dar un dinero disponible a más de 3 millones de personas que tienen ahorita empleo. Tienen empleo. Son de los privilegiados, ahorita en este momento de emergencia, que pueden cobrar a fin de mes. Y entonces, a ellos, darles un desembolso de su fondo que tienen, es de ellos mismos, de 30 mil millones, no es una prioridad en este momento. Hay que verlo, pero inmediatamente pasemos la emergencia. Solamente a un millón ochocientos mil aportantes, se les va a devolver más de dieciocho mil quinientos millones de soles. Entonces, no corramos riesgos que con seguramente la mejor voluntad, tengamos un resultado inesperado que pueda distorsionar las medidas en su conjunto que estamos haciendo. Nuestra propuesta es clara. Vamos a proponer la reforma integral, pero inmediatamente pasemos este estado de emergencia, esta crisis que está afectando a todos. Y, nuevamente, el premier aquí presente, con la ministra de Economía y el gabinete en su conjunto, está dispuesto a conversar ampliamente, con franqueza, con transparencia, con el Congreso de la República, para poder ver estos temas. Así que, es lo que quería el día de hoy referirme, y siempre convocar el apoyo y respaldo de toda la población. Es fundamental su apoyo en estos diez días que quedan, y por eso, cuando hay que tomar decisiones, no podemos dejar, ni un día. Esta decisión, podríamos decir, ya la tomamos el lunes, perdemos días valiosos. Así que, a partir de mañana, se hace efectivo, y entonces, estamos seguros que la población, mayoritariamente, va a apoyar estos planteamientos, como lo ha hecho, desde el primer momento, permitiendo ver los resultados que hemos alcanzado. Quedamos a disposición para las preguntas. Gracias, señor presidente. Vamos a dar inicio, entonces, a la ronda de preguntas virtuales. La primera pregunta es de Cablevisión, Canal 21, de Tumbes. La pregunta es, ¿qué medidas se van a tomar en línea de frontera? La gente está ingresando desde Ecuador. Sabemos que en el vecino país, la situación es crítica por el COVID-19. La gente está ingresando por diferentes lugares de la frontera, peruanos que radicaban allá, ecuatorianos y venezolanos, que están evadiendo el control. Sí, es un tema que preocupa el refuerzo del control fronterizo. Por favor, Premier, usted que tiene reuniones permanentes con los ministros del Interior y ministro de Defensa. Gracias, presidente. Como gobierno, hemos tomado las medidas necesarias y pertinentes para atender circunstancias no previstas. Y las respuestas que hemos dado han sido siempre necesarias y urgentes. En un primer momento se prohibió los vuelos de Europa y Asia hacia nuestro país. Y en un segundo momento, ya con la declaratoria de emergencia, se prohibió el ingreso tanto aéreo, marítimo, fluvial y terrestre. En esto último, inclusive, se hizo más extensivo para imposibilitar el tránsito interprovincial. Efectivamente, tenemos una serie de denuncias del norte como del sur del país, que al parecer habrían filtraciones que permiten ingresos de ciudadanos de otros países hacia nuestro territorio. A efecto de ello, en primera instancia hemos coordinado con las autoridades regionales de las respectivas regiones, pero sobre todo se les ha dado directivas expresas, tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Defensa, para que dote con un mayor número de militares como de policías, para que puedan cerrar nuestras fronteras. Efectivamente, día tras día nos reunimos en la Comisión Multisectorial y se hacen permanentes evoluciones de cómo vienen avanzando los acontecimientos. Y un foco de atención prioritario es justamente en nuestras fronteras. Muchas gracias. Por favor. La siguiente pregunta es de Radio Nacional. La pregunta es, ¿se está evaluando reforzar la frontera con Ecuador a raíz del incremento de fallecidos en ese país? La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, ha sugerido la reducción de los sueldos de altos funcionarios. ¿Es viable esta medida excepcional? Por favor, Premier. Gracias, Presidente. Sí. Es innegable los gastos que está significando la atención prioritaria, especialmente en materia de salud, estas circunstancias de estado de emergencia. Hay que reconocer este aporte constructivo que lo ha emitido la señora presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma. En principio, es una propuesta y está en permanente evaluación y tiene que estar sujeta a que no tenga ningún contraste con el marco normativo vigente. Pero, a su vez, también que sea oportunidad para reconocer este desprendimiento. Creo que es la actitud que tiene que asumir todo buen peruano, de sumar su mejor esfuerzo para que, al lado de su gobierno, podamos salir prontamente de lo que son estas delicadas contingencias de salud en las cuales está inmersa nuestro país. Gracias. La siguiente pregunta es de Radio Santa Rosa. La pregunta dice, Al parecer, hay demora en la distribución de las canastas de víveres, porque todos los municipios no cuentan con la logística necesaria. ¿El gobierno está controlando de alguna manera esta distribución para que funcione a la brevedad posible? Porque hay mucha queja al respecto y es urgente. Por otro lado, hay personas de buena voluntad en el Perú y el extranjero que quieren hacer donativos. Se podría canalizar por medio del gobierno o tal vez encargar a Cáritas de la Iglesia el reparto de donativos conjuntamente con el Ejército para que no ocurra lo de esta mañana en Villa El Salvador, donde un club deportivo generoso llevó canastas y se congregaron cientos de personas. Bien. Sobre la primera parte de la pregunta sobre la distribución de los municipios, nosotros hemos cumplido con la primera responsabilidad de transferir el dinero a los municipios. Este presupuesto ya se encuentra en los municipios, ya más del 95% lo ha incorporado en el saldo, en su balance ya lo tienen en sus cuentas, ya están trabajando la fase previa para esta entrega. Hay una coordinación que está haciendo la presidencia del Consejo de Ministros, también coordinando con la Contraloría General de la República para dar algunos lineamientos para quien no tenga alguna claridad para hacer el procedimiento. Hay municipios que sí tienen mucho orden dentro de su manejo administrativo y ya han comenzado a trabajarlo, pero para algunos que tienen algunas dudas, hay algunos lineamientos que se están dando para todos los municipios. Lo único que queremos es que sea rápido, que sea con transparencia y que no genere aglomeraciones. Lo que muchas veces la voluntad de entregar víveres a familias vulnerables genera aglomeraciones de la gente y eso va contra el esfuerzo que estamos haciendo todo de que hay una instancia social física para evitar el contagio. Esa es la única recomendación y restricción que ponemos para esta entrega. Sobre el tema de los donativos y la participación de Cádiz, la iglesia, por favor, premio. Presidente, sí, efectivamente, en horas de la mañana se ha presentado un contencioso por el cual, de manera unilateral, un club particular acudió a una onación y que ha generado desorden. En principio, no podemos negar que todo gesto de buena voluntad, de desprendimiento y de solidaridad pueda sumar, pero, sin embargo, esto tiene que estar prevenido mínimamente de orden y de coordinación, en este caso con la Policía Nacional y, obviamente, con el Gobierno. Desde el Gobierno estamos canalizando diversos donativos, de manera individual, de manera corporativa, y todo viene sumando. A efecto de ello, nos hemos distribuido en dos espacios bien diferenciados. Todo lo que es donativos en insumos, implementos y equipamientos de salud directamente se coordina con lo que es el despacho ministerial del ministro de Salud. Y en lo que respecta a otro tipo de insumos, que por lo general están direccionados a lo que es canastas familiares, está siendo canalizado directamente por PSM a instancia de la oficina de cumplimiento que está a cargo de Jorge Arunategui. Y, obviamente, estamos en pleno proceso de armado de canastas que van a ser entregados de una manera solidaria, equitativa, a través de INDECI y coordinando con otro tipo de entidades de carácter social, llámese CARITAS o CARE, quienes, obviamente, nos están ayudando en la parte logística y operativa para que lleguen estas canastas de alimentos a las familias que más necesidad tienen. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quizás sea conveniente dar un poquito más de detalle e información respecto a las restricciones que empiezan a partir de mañana. Esta es para... La restricción es para la gente que sale a comprar, no para el que trabaja en los mercados, en las tiendas. No es para quien trabaja en un banco, en una farmacia. Ellos... Esta farmacia que atiende, que tiene permitido vender, porque lo que hemos asegurado es el abastecimiento de todos estos productos. O sea, para que todos podamos cumplir con esta etapa de estado de emergencia, tenemos que tener la seguridad que en la familia y en el hogar podamos adquirir el remedio en una farmacia que necesitamos. Necesitamos asegurar los alimentos en las tiendas, en los centros comerciales. Necesitamos también poder ir a un banco. El personal del banco, el personal de las tiendas, el personal de las farmacias, sea hombre, sea mujer, indistintamente seguirá trabajando, porque tiene la autorización de trabajo. La restricción es para el ciudadano que no está cumpliendo una función de esas que son las primordiales que están autorizadas. Para ellos, para el ciudadano que normalmente iba. Y lo que ocurría era que a veces se tenía que ir a comprar, faltaba víveres en la casa, o ir a la farmacia, iba el papá, la mamá y el hijo. Cuando hemos dicho que es una sola persona. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que sea una persona y por días de la semana puede ser varón o puede ser mujer. Eso está absolutamente claro. Pero es el que va a comprar. Los que venden son exactamente, para ellos no hay restricción. O sea, no queremos poner ninguna dificultad para asegurar el abastecimiento para toda la población, que es fundamental para el éxito de estas medidas. Y otra cosa más. Queda absolutamente claro que en los más de dos años de gobierno que tengo como presidente, he demostrado que este es un gobierno inclusivo. O sea, nuestro gobierno es un gobierno inclusivo. O sea, no tengan ningún temor. Cuando hablamos de varones y mujeres, no estamos solamente teniendo en cuenta una mentalidad, uno u otro. Sabemos que dentro de una igualdad de género, en su concepto más grande, pueden haber ciudadanos que se encuentran en otro tipo de ellos mismos, de su sentimiento. Van a tener claramente instrucciones, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que hace el control para que esto no sea pretexto de ninguna medida de carácter homofóbico en absoluto. Nuestro gobierno es inclusivo y todas las normas que damos es pensando en absolutamente toda la ciudadanía. Por favor. Gracias, señor presidente. La siguiente pregunta es de Revista Lima Gris. La pregunta es, ¿cuáles son las medidas económicas propuestas por el Ministerio de Cultura dentro del ámbito de su competencia? Ya que Colombia, por ejemplo, viene apoyando a los artistas y gestores culturales más vulnerables. Nos ufanamos de poseer una cultura milenaria y cuna de civilización. ¿Por qué entonces, ante un estado de emergencia por el COVID-19, se dejen la orfandad a nuestros compatriotas que realizan labores excelsas en las artes, las expresiones y creaciones artísticas e industrias culturales? Bien, a los señores, a los periodistas de Lima Gris, manifestarle que ya le hemos encargado precisamente a la Ministra de Cultura para que también haga una evaluación de esta parte de la población a las cuales hace referencia. Estamos viendo por sectores quiénes son los que requieren un apoyo. Y entonces también, y ayer lo dije, recuerden en la conferencia el día de ayer, que nosotros tenemos 3 millones y medio de hogares ya identificados que van a recibir el apoyo de 760 soles, los 380 soles en dos armadas, 760. Tenemos también identificado en el padrón general de familias en el Perú cuáles son los que no requieren apoyo, que están siendo afectados, pero que tienen ahorita la capacidad de atender sus necesidades. Y hemos visto que en el medio queda también una población importante que no está siendo atendida. Le hemos pedido a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social que nos identifique. Y ahí es donde cada sector obviamente hace defensa de la población que dentro de su sector está siendo ahorita pasando por necesidades y que el esfuerzo que hemos hecho no alcanza aún a ello. Tenemos, por ejemplo, el Ministerio de la Producción donde dice yo tengo un sector de pescadores artesanales que hay que ver y evaluar cómo podríamos ayudarlo. Algunos a través de microcréditos, algunos a través también del apoyo de este bono económico. El Ministerio de Ambiente dice tenemos un sector vulnerable, por ejemplo, de recicladores que están claramente identificados, hay un padrón y que ahorita tienen este problema de que su vulnerabilidad no ha sido tomada en cuenta para estos bonos. Hay que ver. Y cómo no en el tema del arte, la cultura, también hacer la identificación de las personas que con vulnerabilidad necesitan también apoyo. Está viéndolo la Ministra de Cultura y estamos haciendo esfuerzos para, en la medida de las posibilidades, el reto es muy grande, atender absolutamente a todos los que lo requieran. Gracias, señor presidente. Para culminar esta ronda, tenemos la pregunta de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, APEP. La pregunta dice, Presidente Vizcarra, hace un par de días APEP preguntó sobre las acciones para evitar la infección en pueblos indígenas y la respuesta fue genérica y solo sobre Loreto. ¿Qué hace el gobierno teniendo en cuenta la velocidad del contagio, el ingreso de comerciantes a comunidades y qué está haciendo para controlar el movimiento transfronterizo desde Brasil y Ecuador que tienen más casos del COVID-19? Se ha anunciado un retorno gradual de las actividades del país a partir del lunes 13 de abril. ¿Qué sectores económicos van a reabrir primero? Para evitar la expansión del narcotráfico durante la pandemia, el presidente de Estados Unidos anunció ayer una acción militar antidrogas frente a Venezuela con la cooperación de países aliados. ¿Perú participará? ¿Está de acuerdo? Bien, aquí hay varias interrogantes sobre el tema de la evaluación de casos positivos en la Amazonía, en la región Loreto. Estamos siendo muy cuidadosos ahí específicamente el jefe, el director regional de salud de Loreto, el doctor Minaya, tiene de parte del ministro de salud el especial encargo de que haga un esfuerzo en controlar a esa población que ya de por sí es vulnerable y ahora ante este riesgo su vulnerabilidad aumenta. Así que seguimos trabajando, pero el esfuerzo es diario y permanente. la velocidad de contagio de comerciantes, comunidades, hemos visto ahora un esfuerzo adicional a través de lo que se llama el segundo martillazo. Eso es para la población interna del Perú, para los peruanos que vivimos aquí y entonces también hemos dicho que vamos a reforzar porque no todo el esfuerzo que estamos haciendo dentro del país no vaya a ser que se pierda por filtraciones de personal, de ciudadanos, de países vecinos que sin control ingresen al país. Entonces, el esfuerzo tiene que ser hacia el interior del país, pero también en nuestras fronteras. Vamos a reforzar este cuidado. el día 12 concluye esta segunda etapa del estado de emergencia. El 13 no es que regresamos a las condiciones antes del estado de emergencia, hay un proceso gradual y ese proceso gradual tiene que trabajarse y ya lo estamos haciendo sectorialmente, es decir, el sector productivo de la pesca, el sector productivo de la agricultura, de la industria, de la minería, cada quien va a proponer y estamos analizando cómo gradualmente se van incorporando. Todavía no tenemos este proyecto de carácter integral, está todavía siendo elaborado por cada uno de los ministerios y seguramente será motivo de análisis y discusión en la próxima sesión de Consejo de Ministros y cuando ya lo tengamos verificado y consensuado y también cruzado con la información de los expertos, de los científicos, del propio Ministerio de Salud, ya lo iremos dando a conocer con anticipación de la culminación del plazo. ¿Qué sectores económicos van a reabrir primero? Lo vamos a ir viendo gradualmente. Seguramente van a ser los que puedan por sus características tener un mayor control del contagio al interior de la propia gente que trabaja en el sector. Todo eso tenemos que irlo viendo. En el tema de la lucha contra el narcotráfico es un trabajo permanente. Nuestro personal policial y de las Fuerzas Armadas sigue trabajando y cumpliendo esa medida en la zona donde hay la mayor concentración en el BRAIN. Y como ahora está completamente prohibido el transporte y verificado y controlado la carga, entonces ahora también es una forma indirecta de dar un gran ajuste a toda esta actividad ilegal de narcotráfico que existe en algunos lugares del Perú. Así que estamos trabajando directamente. Las decisiones las tomamos aquí en el Perú en beneficio de lo que es mejor para todos los peruanos. Así lo hemos hecho y esa es una de las características de nuestro gobierno y así lo vamos a continuar. Así que hay aún mucho trabajo por hacer y lo vamos a lograr en la medida que tengamos el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero